A tan solo 35 kilómetros al noreste de Managua, los baños termales del municipio de Tipitapa se han convertido en una importante atracción turística, pues se cree que sus aguas poseen todo tipo de propiedades curativas, alimentados de un manantial que sale a 70 grados centígrados de temperatura pues brota de una arteria del volcán Masaya. Estos termales son visitados por miles de personas, tanto locales como extranjeras, que confían en que las cálidas aguas los alivien de diversos males. El administrador del centro, Darlis López, afirma que numerosos visitantes aseguran haber sido curados en los termales. Y esto ha atraído más público a través de los años. Aliviarse casi un 80%. Los visitantes pueden disfrutar hasta por 12 horas de las dos piscinas con agua caliente, además de tener acceso a un baño sauna y una sala de masajes relajantes realizados por personas con discapacidad visual. A este sitio, que existe desde hace 75 años, ingresan al menos mil personas durante los fines de semana y de lunes a viernes entre 40 y 60 visitantes diariamente. En el centro trabajan 14 personas, quienes se encargan de limpiar la piscina cada semana, mantener limpio el sitio y atender los miles de clientes que ingresan en busca de aliviar sus diferentes enfermedades o simplemente mitigar el estrés acumulado.